Lo primero que quiero decir a Ucadir es que la primera comunicación que nos hizo la coordinadora es que usemos 10 minutos. A mí me parece bien que la gente use 10 minutos de lo posible. Yo trataré de gustarme los 10 minutos. Pero es personas acá que dan cátedras y yo estoy a favor de que esas personas tengan 30, 40, 50 minutos y no tengamos nosotros. Nosotros mismos pegamos un tiro en los pies para no escuchar a esa gente de la cártera. Y a mí me parece que yo vengo a carta aberta para escuchar a los compañeros, pero también a ellos. Entonces les pido la coordinación. Les pido a Pelusa que transmite este intento a la coordinación para ser realistas. Ahora voy al punto. Yo la semana pasada que no pude hablar, no se lo hice muy tarde y me tuve que ir. Y yo quería decir, señores, vamos a perder las elecciones por tres o cuatro puntos. Se lo alcancé a decir a un señor que mi historio de por medio me dijo, Jorge, bueno, voy a decir eso porque son muy derrotistas. Y bueno, puede ser derrotistas, pero yo no me conformo. Cuando Navarro sale y dice que estamos ganando por siete puntos, yo me quedo diez minutos más en la televisión, no me voy a dormir. Y sale la vida y dice acá me desgana por siete puntos o pego por siete puntos. Acá hay medio punto, a favor o contra el preto. ¿Quién tenía razón, Navarro o la vida? La vida hace. Cuando nosotros decimos, nosotros tenemos el 70% o el 66% que votó en contra de Macri. No, no tenemos. Nosotros tenemos un 37% glorioso del cual tenemos que partir. Y tenemos que partir en vez de una situación trágica, una situación complejísima. ¿Por qué? Porque el macrismo ha ganado las elecciones. Y no las ha ganado solamente por las cuestiones económicas, por un poder. Basta de sobarnos el lomo entre nosotros y lo buenísimo que somos nosotros. Aquí ganó Macri, señores. Y perdimos nosotros. Ahora, nosotros mantenemos un 36, 37% de gente que argumenta. Ellos son el 70% de gente o el 60% que no argumenta o el 50%. Lo abandonado no hizo media en ellos. No les quitó ningún voto. Yo creo que todavía les puso un voto encima. Entonces, yo pienso que tenemos que partir del mundo real en el que vivimos. Nosotros no tenemos ese 63%. Porque hay situaciones en los pueblos en donde no alcanza con lo que nosotros pensemos racionalmente y argumentemos racionalmente. No alcanza. Porque hay situaciones incomprensibles para nosotros mismos y para todos. Ahora, yo le doy un ejemplo magnífico. Usted se acuerda que los 20 en Alemania, la izquierda avanzaba airosamente y en los 30 estaba jifre desde el poder. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, señores? Si nosotros tenemos todo a favor. Bueno, señores, no se sabe. Porque el pueblo no siempre tiene razón. El pueblo se equivoca. Víctor Hugo, el mundo le dijo, hay un señor llamado Giles de Leuce. Lo lea así. Entonces dice, este señor cita a otro que dice que en realidad no es que convencieron de ganar los pensamientos fascistas. Ese pueblo es fascista. Y el pueblo argentino en este momento es de derecha. Y como dijo Alfonso, si el pueblo se va a la derecha, nosotros tenemos que prepararnos para ganar muchas elecciones. Ojalá. Ojalá. Ah, sí. En ese lapso tiene que ver con la caja. A mí hay mucha gracia, González, me encantó porque es esperanzador. Y lo leo en esa proyección. Y muchos otros también me parecen extraordinarios porque veo que hay que mirar el futuro. Hay que trabajar sobre ese 20%. Es el 38% que tenemos asegurado. porque es el núcleo duro nuestro. Ese núcleo duro hay que trabajarlo, elaborarlo. Nosotros no tenemos el voto de masa, de la gente de masa y de las fantasas. No lo tenemos. Esos son votos marquistas. Les traigo mala noticia. Nosotros tenemos el 38%. La izquierda que tiene esa proyección. El señor del caño se empeña en decir que el país va a ser socialista y comunista. Y le tuvo que salir Roberto Martín a decir que usted va a estar en el 15% a la tarea del pueblo de Maravillosa, acompañando a las manifestaciones, pero eso no va a pasar del 15% al 20% a lo sumo en algunos lugares del país. Y eso es un momento de enfoque. Entonces nosotros tenemos que seguirnos a este 38%. Me parece magnífico. Hemos sacado dos puntos más que la vez pasada. Lo que dijo Cristina aquí no termina nada. Esto recién empieza. Yo incluso podría decir que esto recién empieza y hay que pensar todo de nuevo. No sé si se tiene que llamar unidad ciudadana. Se tiene que llamar como se decían en la circunstancia en que pensemos esto de nuevo. Porque no tenemos el 40, el 38% en el país. Lo tenemos en capital. Hemos perdido. Señores, ha hundido la fiebre amarilla. Tomemos conciencia. No votaron equivocados. Votaron la conciencia. María Pía lo bendicó aquí. Señores, los que votan a Macri, no son todos los que no tienen memoria, que se olvidan. No. Los que votaron a Macri están convencidos que Macri es una maravilla. Es Dios. Usa 20 palabras o 20 consignas. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos una situación trágica y a la vez lo que nos habló. Lo nuestro, lo propio nuestro es argumentar. Argumentar con significado. Ellos manejan significantes. Que no tienen traducción. Hay que cambiar los colitos amarillos. Hay que cambiar porque hay que cambiar. Ahora van corriendo el ajo, como se dice. Antes en el segundo se me hace. Ahora ya son a veinte años. Cuando Durán Barro le dijo deje de decir estupidez si la economía va a morar. Pero si la economía sigue así, Macri no explota. No hay maniobra del Banco Central de Estados Unidos, el Banco Suba al Punto de Interés. Esto se mantiene así. Va a volver a ganar Macri. Porque cualquiera de ustedes toma taxis. Yo he escuchado mucho a estas chicas que me dicen yo prefiero vivir mal con Macri y quedo bien con Cristina. La llegó. No sé si la cayó o no. Pero hay mucha gente que piensa así. Entonces Cristina tiene el techo de una oposición muy terapia a ella. ¿Por qué? Porque efectivamente se ha manejado un imaginario social donde Cristina la llevó y se robó todo. Yo he llegado a decir a algunos taxistas, por ejemplo, ¿ustedes saben? que no hay que ver. Miren la razón que tiene un techo. Cuando Cristina se fue a Naciones Unidas hace dos años, les robó todas las plantas a los Estados Unidos. Y la trajo al país y la tiene en la tumba del esto. Pero el año pasado la mujer es tan terrible que me dio que no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Sí, cuando levanta la punta. En este caso fue con el letrero izquierdo. Y cuando se fue a ropa le digo, Cristina, para que toda cabeza y los tipos mandaron toda la guita escutina. Más aún, Cristina le dijo, mande a verle un barco directamente a Gallego, así no la tengo que traer a Rosario. Yo de ahí la entro, a la guita. Y el taxista me dijo, pero mire qué mujer es el tiempo del que tiene. ¡Claro! Es el poder así. Está dispuesto a entender eso. Eso quiere decir que nosotros, señores, en este sentido, tenemos que seguir trabajando con nuestros términos, con nuestros argumentos, discutiendo internamente, planificando el trabajo, pero jamás aceptar cosas que son absolutas. Yo prefiero la ética de los resultados y la ética de las buenas intenciones. El camino del infierno está plagado de buenas intenciones, pero estamos en el infierno. Yo sostengo que, atenerse a trabajar sobre los resultados, como por esto, ¿no? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!